¿Qué es el transporte de la comida? Es un transporte dirigente en la comunidad. Vivir en un medio rural, lejos de las grandes capitales, es aún muy frecuente en Sudamérica. En Bolivia, solo en los valles interandinos del departamento de Santa Cruz, existen más de 300 comunidades campesinas. 75.000 personas que viven de la producción agrícola y ganadera, dispersas en un territorio inmenso y muy mal comunicado. Aquí, las necesidades son muchas y las oportunidades pocas. Las personas o los vivientes de estas comunidades tienen la autoestima demasiado baja, de repente porque viven en comunidades alejadas, zonas rurales, zonas deprimidas. Las casitas son muy pobres, tienen muchas limitaciones. Los niños también como que sobreviven como pueden. Aisladas, lejos de las ciudades y sin oportunidades formativas, las comunidades permanecen al margen de los procesos de desarrollo del país. Y en consecuencia, muchos de sus habitantes desconocen incluso sus derechos humanos y políticos esenciales. Los campesinos son normalmente excluidos de los espacios de toma de decisión y ejercicio de poder. No conocen sus derechos por diferentes situaciones. Uno, porque no hay instituciones o medios que se encargan de socializar los derechos o informar. La población de las comunidades se organiza en sindicatos campesinos u organizaciones territoriales de base, en las que los acuerdos comunales se toman mediante asamblea popular. En estos espacios, por tradición, los hombres llevan la voz cantante y toman todas las decisiones. Mientras, las mujeres quedan relegadas a un segundo plano fruto de un machismo de origen ancestral. Las mujeres siempre han sido, tal vez, marginadas, discriminadas. A la mujer solo se lo consideraba, ¿no? Que va a tener hijos, va a atender los hijos, solamente va a ser ama de casa. No conocen siquiera el concepto de autoestima, no saben qué significa, ¿no? Porque en su diario de vida, de repente, nunca se han puesto a pensar lo importante que es el de que una persona pueda, qué sé yo, o no, quererse, respetarse. Las comunidades toman sus decisiones, pero los recursos económicos para ejecutarlas dependen de los municipios y de las capitales de provincia. Debido al aislamiento y a la falta de capacitación específica, para la población resulta muy complicado acceder a los organismos de gestión pública y conseguir reclamar las ayudas y servicios del Estado. La carencia de alumnos, o la falta de alumnos que vemos, es una de las razones, es la migración de la familia a la capital de provincia o capital de departamento, para poder vivir y sostener a su familia. Progresivamente, las pequeñas comunidades van quedando más aisladas, y al ser pequeñas y lejanas, nunca son prioritarias para los responsables políticos de las capitales de provincias. Así, la población de los valles pasa a ser de segunda o tercera división. Para cambiar esta situación, el ICO, Instituto de Capacitación del Oriente, y la ONG vasca Sabalquetá, llevan desde el año 2000 impulsando un proceso que ayuda a desarrollar las capacidades de los habitantes de los valles. Y con la ayuda financiera del gobierno vasco, han construido una escuela de líderes. La creación de una escuela de formación de líderes, con la intención de que en aquellas comunidades donde intervengamos, podamos desarrollar al menos, o capacitar al menos, a un hombre y una mujer, para que estos se conviertan en líderes de los procesos de cambio que se puedan dar en sus comunidades. Una estrategia orientada a empoderar a los hombres y mujeres campesinos, para que sean los protagonistas del desarrollo de sus comunidades. ¿Pero qué es lo que define a un líder rural? Los líderes son gente, en su mayoría, elegida por la comunidad. Un líder también podría ser una persona que guía a cierto grupo de personas que tienen un trabajo en común, o una visión en común, que todos quieren realizar. Para la comunidad, para su bien, de todo. Este año en la escuela, 120 estudiantes campesinos, hombres y mujeres, se han convertido en líderes de unas 30 comunidades diferentes. La mitad de ellos se han diplomado en gestión pública, un concepto fundamental para el desarrollo de las comunidades en el plano político y económico, para el respeto de los derechos de toda la población y para el impulso de la igualdad entre hombres y mujeres. Se resumen en ocho módulos la materia y como tal tiene desde los derechos que le da la constitución a pedir información pública e interpretar esta información pública, construir instrumentos de ley para el ordenamiento público y concluir, digamos, con la elaboración de políticas públicas para acceder a los recursos públicos. Como conocer y hacer las normas internas, estatutos, reglamentos, estamos también en gestión pública en temas de planificación, en temas de gestión. A través del concepto de equidad de género, las mujeres han adquirido el mismo peso que los hombres en la participación de las decisiones comunales. Ahora ellas también son protagonistas del desarrollo de sus comunidades. Las mujeres eran discriminadas y no aparecían, tal vez allá en cuando aparecían en alguna institución o tal vez en la hostevese que uno forma en las comunidades. No había mujeres, lastimosamente. Ahora ya con esta escuela de líderes ya está viendo, ya ahora es mita y mita. Lo mejor que está quedando aquí en este estudio de la clase de gestión pública como lideresa sería el conocimiento que nos han impartido sobre las políticas públicas, por ejemplo. Cómo nosotros acudir a nuestras autoridades para pedir, para fiscalizar las obras que nos hacen y de esa manera también poder ayudar a nuestras comunidades en el desarrollo que se ocupa, ¿no? Los hombres también están tratando de cambiar, ya saben la ley que la mujer tenemos el mismo derecho que de ellos, solamente no tenemos la misma fuerza de ellos. Eso es y estamos aprendiendo bien también para qué vamos a decir, a hablar ya un poco, a participar en las reuniones. No podían ni siquiera pararse enfrente y poder hablar, eran personas que no podían a veces ni siquiera dirigirse a alguien. En cambio ahora ya, inclusive hemos tenido casos que a la lideresa hay que decirle, no, cállese un poquito o ya suficiente porque ellas hablan tanto y quieren expresar tantas cosas que ellas sienten. Yo como mujer, yo no sabía salir, no sabía leer, muy poco, ¿no? Y ahora ya con estas clases que hemos estado pasando, ya he atendido, aprendido cómo me voy a dirigir para hacer cuando uno necesita una ayuda para nuestra comunidad. Tenemos señoras que inclusive ya dentro de su comunidad han empezado a intentar hacer respetar sus derechos, ¿no? Y su misma situación de mujeres dentro de la comunidad y eso creo que para nosotros es un gran logro, ¿no? Esas compañeras que se están formando, se están capacitando, tienen que seguir transmitiendo o también tienen que seguirse capacitando para el futuro de las futuras generaciones de nuestros hijos, ¿no? La otra mitad de los alumnos obtiene la diplomatura en tecnología agropecuaria sostenible. En muchas zonas de los valles, el incorrecto manejo de los recursos productivos y los cambios bruscos en el comportamiento de las lluvias, provocado por el cambio climático, han afectado seriamente al rendimiento de los cultivos. Ante esta situación, el aprendizaje de nuevas tecnologías amigables con el ecosistema resulta imprescindible. Hoy hemos tropezado con una serie de problemas, la aparición de plagas, incluso se iba reduciendo el rendimiento de la frutilla. Entonces, esto me ha hecho que tengamos que hacer algunas investigaciones y eso hemos llegado a la conclusión de que es necesario incorporar la nueva tecnología. Hoy estamos introduciendo una nueva tecnología en la producción de la frutilla. En el plano agroecológico, las evidentes mejorías a nivel sanitario, productivo y medioambiental no han tardado en llegar. Hoy estamos traiendo de este laboratorio, los producimos las plantas madres y los introducimos en la cámara para ponernos horas fríos. Y con esas horas fríos ya hace que la planta se revitalice. Las aplicaciones que nos han dado el hijo nos han hecho entender que el químico es muy dañino y por eso es que estamos utilizando puro orgánico nomás ya. Se están cuidando ellos mismos de no consumir químico ni mucho envenenarse porque los sanos y los desintesidas siempre nos envenenamos cada día más y más y más. Estamos envenenando a nuestros propios hijos y a los bebés y utilizando así el todo orgánico estamos consumiendo todas las verduras sanas y estamos criando a nuestros hijos sanos. Esto ha generado una especie de una nueva economía en la comunidad. Quiere decir que cosechamos dos veces a la semana, un martes y un viernes. Hay ingreso permanente, así hay un flujo de dinero de manera permanente. Esta es mi abonera que he hecho como líder de desarrollo sostenible y toda esta parte es mi finca ecológica que voy a hacer. Que ya está, como lo ven, está alambrado, está con malla. Solamente me falta un poquito de tumbarlo, nomás estas hierbas que están así al lado, eso me va a servir para hacer más abono, abono ecológico. Y empezar a cultivar verduras. La producción es más sana, comemos más sano, incluso los productos son más retables para nosotros. Esas son las ventajas y a pesar que producir ecológicamente cuidamos nuestro medio ambiente más que todo, cuidamos nuestro suelo, nuestra tierra, nuestra agua. Estos cambios son los frutos de un proyecto de cooperación internacional que ve en los líderes y lideresas la clave para dar a las comunidades un futuro mejor. Pretendemos hacer es desarrollar capacidades en la población, en hombres y mujeres, para que estos lidericen procesos de cambio en la clase política. Y ahora hay posibilidad, hay más espontaneidad, tienen también una autoestima mucho más alta para decir, bueno, tengo derecho, puedo pedir a un funcionario público la información que no me puede negar, tengo las herramientas para redactar una nota, tengo el conocimiento para interpretar información pública. En todo caso, entonces yo veo, digamos, que hay cambios también en ellos y también en la comunidad, porque la comunidad también empieza a identificarlos para darle una responsabilidad. Porque ya tenemos líderes, concejales o lideresas también ocupando cargos en los gobiernos municipales. Con motivo del 400 aniversario de la fundación de la ciudad de Valle Grande, capital de los Valles Cruceños, el ICO y Sabalqueta, con la ayuda financiera del gobierno vasco, ha inaugurado una nueva sede para la Escuela de Líderes. Una institución desde la que irradiar los valores de la escuela al resto del país. Personal docente, líderes y lideresas lo tienen muy claro. La clave para salir adelante se encuentra en las ganas de aprender y en la educación. Uno cuando viene a capacitarse hay que hacerlo pensando en el futuro, no pensando en uno mismo. Bueno, yo iré a aprender eso solo para mí, pues eso no sería lindo. Entonces yo vine con la idea de capacitarme, yo aprender después allá, enseñar a la gente todo lo que yo estoy aprendiendo, transmitirle a ellos, también para que ellos salgan adelante, ya que no se queden ya como nosotros, nos quedan nuestros mamás, nuestras abuelas han quedado tan atrás, que ya no sea así, que sigan adelante. Pues el aprender nunca está mal, siempre hay oportunidad para aprender. No podemos asegurar que en un futuro los hijos de estos líderes formen parte de la clase dirigente de Bolivia. Pero sí podemos asegurar que se sentirán orgullosos de ser los descendientes de aquellos que pelearon por hacer de sus comunidades y su país, un lugar mejor para vivir.